Hola, hola jovencitos Hola, que tal, buenas tardes Estamos aquí afuera del horno, 320 grados Un lugar que está ubicado en el malecón de Tijuana Y pues más que nada nos disponemos a degustar de una deliciosa pizza de tres carnes Y una sangría que fue la recomendación aquí de nuestro chef Y bueno, pues vamos a probarla, les vamos a contar que tal Y pues le mandamos un saludo a nuestro compañero César que está detrás de cámaras Bueno, estamos en horno 320, ya probamos la pizza del lugar y la sangría Estamos ubicados en playas y estoy con el encargado del lugar en turno Y nos podrías decir cuál es su nombre, por favor Sandro, Sandro Ramírez Bueno, podrías hablarnos un poco de la fundación del lugar ¿Hace cuánto tiempo se fundó? Sí, claro, mira, el lugar empezó hace cinco años Y este, pues lo que tratamos de hacer ahorita es seguir con el mismo concepto Desde hace cinco años que es piso a la leña Este, somos un lugar un poco urbano, no comercial como otros lugares Pues ahí vamos con el concepto y es muy bueno que la gente está respondiendo, está respondiendo muy bien Oh, muy padre, la pizza está muy buena, ¿nos podrías decir cuál es la pizza que más se vende en el lugar? Mira, tenemos mucha variedad de pizzas, ¿no? Y como dice el lema de horno, que tú armas la pizza como tú quieras, ¿no? Con los ingredientes que tenemos, obvio que son ingredientes frescos todos los días Pero creo que una de las pizzas que más piden es una de las pizzas de camarón enchilado Está muy, muy rica No, en verdad, ¿tienes pizza de camarón? Yo no me imaginaría una pizza de camarón, no la he probado Pero, en cuanto a bebidas, ¿qué bebidas es la más popular? Nosotros probamos la sangría Y está muy buena, pero tiene como, no distinguimos muy bien qué era la parte de abajo Sí, mira, la sangría es la bebida más popular en horno Este, es jugo de mango con soda y vino tinto Y un poco de frutita picada Y este, pero igual también tenemos otras bebidas, cervezas artesanales que están muy buenas Pero así como te digo, la sangría es la más popular Bueno, pues, muchas gracias por tu ayuda, por tu atención Y la verdad, la pizza estaba muy rica y también la sangría estaban muy buenas Este, ¿vamos a recomendar el lugar? La verdad, no sé si hay algo que te gustaría comentar o decir Bueno, pues, que nos sigan visitando Estamos abiertos de martes a domingo, de 12 a 12 pm Muchas gracias por tu ayuda, Sandra, y por tu entrevista Y, pues, gracias por tu cooperación y la pizza Un placer Gracias 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 Gracias